Bueno, hoy empezamos otro mes. Septiembre. Decimos en México, septiembre. Septiembre. ¿Y saben qué? Si va a temblar. Sí. Siempre está temblando. Va a haber sismos de magnitud importante. Sí, siempre los hay. En algún lugar de algún mundo, incluido México, que está el teléfono mexicano, está conformado para observar con un sistema de placas tectónicas. ¿De qué es una tienda? Sí, ¿no? Entonces, y se mueven, se mueven. Hay que llevar el ritmo. ¿Qué les puedo contar? Es que uno de mis videos de clase se volvió viral. Sí, así me acuerdo. El sismo. El sismo del 17. Bueno, hoy es primero, primer día uno de septiembre de los dos mil veintidós. Llevarse cinco años de arrecismo, en el cual crecimos el edificio principal de la edición de 16. El edificio es el sismo de la unidad y está para la pared ahora. El edificio ese, no, ya no puedo decir ese de allá, porque ya no está. El hecho, se está construyendo en el edificio ese. ¿Cómo cuantos se muestran botes? Si les decían que ya para enero. No sé, no sé. Van rapidísimo. En parte, por las técnicas de construcción que estamos hablando, las técnicas modernas. El edificio que se dañó y hubo que demoler, no era muy viejo. No fue de los primeros de la unidad. De hecho, ese se inauguró cuando yo entré a la Universidad de Estudios, en el 79. La unidad se fundó en el 74. En septiembre del 74, los operaron. Los primeros edificios, el edificio R, de laboratorios, ahí estaba la dirección de la Dirección de Ciencias Geológicas, ahí estaba el tratamiento de Ciencias de la Salud. Eran cubículos y laboratorios. Es uno de los edificios más antiguos, junto con el de la directoría. Este edificio de aulas, el C y el D, son los más antiguos. También, en esos años, en los que entré a la Universidad de Estudios, se inauguró el edificio B de aulas, Sí. O sea, ese era rápidamente de nuevo, con las técnicas de construcción, de acuerdo al reglamento, posterior al asesino de 1985, pues estaba bien hecho, pero hubo errores, hubo irresponsables por parte de niños de la comunidad de la Dirección de Ciencias Geológicas. ¿Y usted no estuvo en el 85 o en el 85? En el 85 estaba en el edificio, en el segundo piso, en un laboratorio, en el 251. Iba a ir a poner un examen de química orgánica ese día en la mañana, y ya no hubo el examen. A las 8 de la mañana del examen, yo llegué como 7, 5, 7 y 10, ya para medir un aventón, y aproveché para revisar, y hizo pan, ¡Oh! En el 2017, estaba yo en el edificio E, tercer piso, en el salón que estaba, ahorita ya son currículos, en el salón que estaba, junto a la escalera externa, o sea, en la cabecera, en la escalera externa, estaba en la clase de física biológica, estábamos viendo movimiento, pero no oscilatorio, estábamos viendo mecánica, cinemática, estábamos viendo cinemática cuando está temblando, ¿sí? Sí, sí está temblando. Estaban parando para salirse, y yo, nadie se mueve, bueno, más allá del centro. Nadie sale, todos se quedan aquí. Pero es que, no estoy preguntando. ¿Ahora es la tendencia del piso? Sí. Y las escaleras son externas, y no tienen, este, entrejado. Entonces, en una mesa, está desvolando por el panón. Ok. si vivimos en un universo, y en un sistema, y en un planeta dinámico. Y una de las evidencias de cómo se formó, es precisamente, por lo que encontramos en la corteza, escasamente en la corteza terrestre, debido a la tectónica de placas, y a la erosión eólica, y otras fenómenos, otras que causan erosión, pues, se borran las huellas de cómo se formó el sistema solar, y cómo se formó la Tierra. Pero encontramos las evidencias, y observamos a la luna, ¿está la luna? Bueno, aquí ustedes no tienen que entenderla. ¿Se han puesto en la luna? Aquí ya se ve un poco mejor la luna. ¿Ah, cierto? Son los cráteres de impacto, no cráteres volcánicos, los que nos han dado la evidencia, junto con también, no sé si en el transcurso de su vida, hayan sido testigos, o al menos indirectos, de la colisión de cuerpos astronómicos con la Tierra. Antes también los videos, del pedazo ese de roca espacial que cayó en el norte de Rusia, en civilístico, y así, se cayó en el aire, cuando se calentraba la atmósfera, se calentó por fricción, y fue tal, la temperatura que alcanzó, y la dilatación del material que formaba esa cosa que llegó del espacio, que... ¡Bum! Y la onda expansiva de la explosión fue la que causó daños en edificios, en ese lugar. Hubo personas lesionadas por eso, y fue un pedacito de roca, no recuerdo la magnitud, por ahí a ver en cómo estuvo eso. De hecho, hay un programa de colaboración internacional, la iniciativa surgió a partir de las actividades que lleva a cabo la Administración Nacional Tecnológica del Espacio de los Tapios, la NASA, que se llama el Proyecto de Objetos Cercanos a la Tierra, NIR se llama, por siglas en inglés, NIR, averigüen también que hay que ver con eso, el Proyecto NIR, que básicamente se trata de un monitoreo de objetos que se encuentran principalmente en el cinturón de asteroides. Se trata de identificar el mayor número de ellos, determinar sus características orbitales alrededor del Sol, sus trayectorias, para tratar de determinar también sus características físicas y, si es posible, químicas, y para poder establecer si existe riesgo de colisión con la Tierra y entonces establecer ¡Corran! ¡Por los patrizales! No, no, esa es otra. ¿No qué es? La... No mire esa vela, no me lo acabo. No la he visto. No la he visto. Este, bueno, hay, en este momento, no sé si fue en esta semana, se está llevando a cabo una misión, DART, 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 encabezada por la NASA para enviar una nave robótica a tratar de interactuar y ver qué sucede si es que se desvía un pequeño asteroide y ver entonces si es posible reorientar la trayectoria de asteroides que pudieran representar riesgo de colisión con la Tierra. Eso es cuanto a los riesgos. Pero, la Tierra se formó por eso. También podría desformarse por eso. Para una colisión. Ya es poco probable porque han pasado 5.000 años de la formación del Sistema Solares a 2.500 de la formación de la Tierra y mucho de ese material que estaba en la nube protoplanetaria terminó formando planetas o quedó como remanente en el cinturón de asteroides o en la nube de O. Sin embargo, bueno, ese material está ahí y ya está, ya no hay tanto material ahí dando vueltas, pero seguimos en una especie de galería de tiro astrónico. nada más que ya conforme el pasatiempo se reduce la incidencia y por tanto la probabilidad de colisiones porque ya hay menos material simplemente por eso. Pero, si, mientras haya material y suelto, vamos a decir, podrá haber riesgo de colisiones y, pues, como buenos humanos si ya no hay riesgo natural sacamos los riesgos artificiales. Uno de ellos es toda la basura orbital y restos llenados que están en la nube de la galaxia. Bueno, eso es otro tema. El hecho es que el haber entendido qué son esos objetos semejantes a astros o asteroides inicialmente y los cometas, entender que es material original de la formación del sistema solar. Podemos decir que es material fósil, casi casi. Y el desarrollo de técnicas que nos han permitido averiguar ya no solamente sus trayectorias sino su composición química nos permiten comenzar a establecer modelos de realmente ya no solamente cómo se formó la Tierra sino cómo y de dónde procedió de esa nube protoplanetaria el diferente material que formó la Tierra y sobre todo el material que es de interés astrobiológico. que es de lo que hemos estado hablando en las últimas sesiones que nos referimos a este material que caracteriza a la zona habitable 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 que es el agua subíndice L el agua el agua el agua está formada por hidrógeno y oxígeno dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno este dependiendo de las propiedades físicas puede encontrarse en un pase sólida puede encontrarse en un pase líquida o puede encontrarse en un pase de gas o vapor pongamos esta uvea y esto está en función de la presión y de la temperatura T y T presión y temperatura la T la T está en función de la de el radio o el radio es un raro no es un raro es un raro el radio orbital por supuesto el radio o a la estrella correspondiente en el caso del sistema solar la presión está en función de la existencia de una atmósfera en el cuerpo astrónico correspondiente si la presión no es si existe una atmósfera será entonces posible que exista agua que pase de base sólida a fase líquida mediante el proceso de fusión es una si no sucede eso si no hay atmósfera si la atmósfera es igual a cero cero milímetros de mercurio cero atmósferas cero unidad de presión entonces el proceso será H2O subíndice S a H2O subíndice gas o agua y esto se llama sublimación sublimación ok pues esto en estas condiciones será difícil si exista agua líquida y si no hay agua líquida la vida está en función de la presencia de H2O líquida y otras variantes por supuesto si esto depende de la temperatura y de la presión pues entonces también es evidente que depende de la temperatura y de la presión pero eso es secundario necesitamos que haya agua líquida ahora en el caso de la tierra hay agua líquida en la superficie de este cuerpo astronómico rocoso no somos como Saturno ni como Cópiter ni como Uran ni como Neptuno no somos un planeta gaseoso sino que montamos con una pequeña capa gaseosa que es atmosfera la atmósfera terrestre es importante entenderla atmósfera terrestre es importante entenderla en cuanto a sus magnitudes físicas físicas en cuanto a qué tan grande la atmósfera terrestre entonces la presión es de una atmósfera a nivel del mar conforme aumenta como de hecho existe la atmósfera debido a la masa terrestre que entonces tiene una interacción suficientemente grande de una magnitud suficiente para que la masa terrestre interactuera internacionalmente con la masa gaseosa y la masa gaseosa no escape y se conserva la atmósfera quizás por también Venus tiene la atmósfera la masa de Venus es muy parecida a la masa de la Tierra dice la 24 las dos dice la 24 kilogramos entonces 10 a la 24 es suficiente 10 a la 24 kilogramos en la ecuación de Newton de F es suficiente para que exista una atmósfera puede variar la composición química de la atmósfera y hemos visto que obviamente varía es diferente para dos cuerpos de masa similares la composición atmosférica es muy diferente la composición atmosférica de Venus es 90 y tantos por ciento dióxido de carbono un poco por ciento nitrógeno y no se ha detectado oxígeno en el hidrógeno parece que hay trazas de vapor de agua en cambio en la atmósfera terrestre el 70 y tantos por ciento es nitrógeno el 20 y tantos por ciento es oxígeno y hay trazas de vapor de agua y trazas de dilución de carbono lo opuesto a la atmósfera de Venus una cosa es la propiedad física o las características físicas y otra cosa son las características químicas hay otra característica física que distingue claramente a la atmósfera de Venus del ave de la tierra la concentración de esa atmósfera la densidad y por lo tanto la presión la presión de la atmósfera de Venus es demasiado grande es 90 atmósferas contra una atmósfera de la tierra a nivel de superficie el caso opuesto que ya hemos mencionado es el de Marte pero es que Marte tiene una masa de 10 a la 23 ¿no? ¿si? 10 a la 23 es un orden de magnitud menos por lo tanto el eje subíndice que es menor y tiene menos magnitud de interacción la masa marciana con los gases que pudiera haber sobre su superficie y quizá esa sea la causa de que al menos en este momento la concentración de Marte sea un centésimo la supresión o su densidad comparada con la de la tierra al nivel de la superficie de Marte hay una diferencia física notable y una diferencia física y química notable que lo curioso es que al menos en proporción o concentración de la composición química de la atmósfera de Marte son iguales 90 y tantos por ciento de uso de carbono pero la diferencia es que la atmósfera de Marte es un milésimo si un milésimo de la atmósfera de Marte volvemos que redondeando la atmósfera de Marte es cien veces más densa que la atmósfera de la tierra y si la atmósfera de entonces cien mil veces si la atmósfera de la tierra es cien veces más densa que la atmósfera de Marte tenemos dos ceros y más dos ceros son cuatro ceros cuatro ceros que entonces aunque la composición química en proporción de las atmósferas de Venus y Marte es igual o muy parecida 90 y tantos por ciento de uso de carbono la diferencia está en la presión diez mil veces más densa o más alta la presión en la atmósfera de Venus que la de Marte y debido no a la presión sino a la composición química y a la distancia al sol ahí sí otra diferencia en la temperatura también la diferencia de valor de temperatura es como de mil veces si la vamos a de si la superficie de Marte es de menos pongamos menos diez grados menos diez y la de Venus es no son cien no si son diez cuatrocientos grados entonces ahí la diferencia es muy pero lo más importante es que no hemos encontrado este en esa atmósfera no hay no hay evidencia clara de que haya efectivamente agua o mucha agua en Venus parece que hay agua si se ha medido una cierta cantidad de agua en Marte y hay una cantidad más o menos importante de agua entera la pregunta es bueno encontramos entonces que existe en la zona habitable efectivamente del sistema solar entre la órbita de Venus y la órbita de Marte ahí había agua y entonces a medio camino donde está la Tierra es donde quizá se concentró más la cantidad de agua que habría en la nube protoplanetaria cuando se ponen en el sistema solar la pregunta es entonces estaba ya estaba ahí o procedía o llevó de otro lugar de la nube protoplanetaria recordamos que para eso nos es útil el saber de haber descubierto que la materia y los elementos químicos pueden existir en forma de isótonos y en el caso de el agua está formada por hidrógeno y oxígeno entonces nos interesan las formaciones utópicas de estos dos elementos químicos más fácilmente el agua y el agua existe en forma de H1 decíamos de 2 y T3 tritio de y por cierto el nombre isotópico del hidrógeno sería proteo porque se ha formado un protó proteo y hemos podido bueno yo no pero la humanidad los que han pasado en los proyectos han podido determinar la proporción de estos isotopos recordamos que en el universo y en cualquier lugar del universo habrá una mayor cantidad de proteo que de deuterio que de tritio pero estas proporciones o tasas de por ejemplo proteo entre deuterio estas pueden variar son funcionales recuerden que el concepto matemático es que estamos hablando de cantidades que cantan no es como un número constante no es como este 2 en el agua siempre habrá 2 hidrófonos si no no es agua entonces este número no canto es un número constante cuando representamos un fenómeno en la naturaleza así estamos diciendo que es variar canto entonces la tasa o proporción en una muestra por ejemplo de agua tendríamos entonces la proporción H2O entre D2O esta está en función de donde se encuentra que es la X lo que se ha observado es que al menos en el sistema solar a través de poder determinar la presencia de deterio y de protio en muestras de materia de diferentes lugares del sistema solar o material procedente de diferentes sitios del sistema solar se ha observado que no es igual la proporción de agua proteal de la agua deuterana por ejemplo en diferentes muestras que se han tomado de materiales por ejemplo en 1986 se pudo enviar una sonda espacial a 86 85 en 1910 pasó el cometa Halley tan cerca de la tierra que la tierra pasó a través de el caudo en 1910 y según determinó Halley o se llama el cometa de Halley ese cometa se acerca al sol cada 76 entonces sí fue 1986 no no es la sísmica no es importante no es el rosa del carico tan no sé o no será si que es el cometa no el cometa Halley la última vez que pasó cerca del sol fue en 1986 desafortunadamente no lo pude ver desde 1910 andaba yo notas ondas entonces no algunos amigos sí fueron a subirse a algún cerro para tratar de ver el cometa y todo el mundo imaginaba que se iba a ver como cuando se vio en 1910 dicen que se veía impresionante la cauda así enorme casi cruzando el cielo de lado a lado conocí a un señor amigo de que ya era adulto en aquella época era niño cuando pasó el cometa era niño adolescente ya después incluso participó en los últimos años de la revolución mexicana y terminó enrolándose en la naciente fuerza aérea mexicana en aviación militar volaban acá en los campos de baluana donde está el aeropuerto de la ciudad y él me platicó que él vio el jale dice que era impresionante él vivía de Michoacán entonces en Michoacán ahí en su rancho donde vivía en la noche se quedaban afuera viendo el cometa la cauda de horizonte a horizonte dicen que se vio impresionante todo el mundo de los italianos se imaginaba que iba a verse así no, triste nubecita entonces no vale la pena pero lo que sí vale la pena es que se vio una sonda espacial a tratar de pasarlo más cerca del núcleo del cometa sin arriesgarse que colisionara probablemente porque no se sabía mucho en 1986 se podía conociendo la trayectoria elíptica extremadamente con una excentricidad muy grande de la órbita del guardia del jale es la la que tiene los cometas de periodo corto es que sus órbitas son elípticas hay cometas que sus trayectorias no son elípticas sino que son parabólicas ¿qué significa eso? no regresan que no regresan los cometas los cometas proceden en la luna de Oort que ya la mencionamos que se encuentra en la parte más externa del sistema solar son materiales remanentes de la formación del sistema solar a partir de la luna de protocolo pero están tan lejos del sol a distancias casi de año luz la estrella más cercana recordemos que es el sistema estelar de alfa de centaur que es un sistema estelar no es una estrella son varias estrellas que está a cinco años luz de distancia bueno la nube de Oort se estima con base en los datos con los que se cuenta que está aproximadamente a un año o menos luz de distancia del sol entonces no está cerca está muy viejo eso significa que las nubes de los planetarios pueden ser muy 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 grandes por supuesto material se concentra principalmente en el centro de donde se está formando la estrella correspondiente o las estrellas correspondientes cuando son varias pues la nube se distribuye en varias partes y se forman varios núcleos la nube inicial se puede partir en varias nubes más pequeñas casi siempre una que atrapara la mayor parte del material y termina formando estrellas laterales integrantes incluso más grandes que el cuerpo entonces ese material que queda en la parte más externa de las nubes protoplanetarias parece que da lugar a objetos o fenómenos como la nube de Oort que es donde aparentemente proceden todos los cometas que hay sino todos la gran mayoría de los cometas que se han visto que se acercan y que están ya en sus órbitas algunas órbitas de cometas son delípticas es decir el paso de alguna estrella cerca en alguna región alrededor del sistema solar pues perturba la nube de Oort que aparentemente a diferencia del resto del sistema solar donde casi todo está en el plano de la ecrítica un poco más arriba un poco más abajo la nube de Oort parece ser una esfera de material o una institución de tipo esférico de material alrededor del sistema solar es al menos lo tanto lo que sucede entonces puede pasar una estrella cerca del sol quizá más o menos en un plan en una trayectoria semejante a la eclíptica del sistema solar o puede pasar por el polo norte de la eclíptica o por el polo sur de la eclíptica y entonces perturbará fragmentos de material que está en la nube de Oort y entonces pueden pasar dos cosas o pueden pasar tres cosas que perturbe la trayectoria orbital y nada más cambie la velocidad y permanezca en la órbita de Oort entonces no pasa nada o o que la perturbación transforme su órbita de ese objeto a una órbita elíptica más excéntrica que te viene lanzándola hacia el sol pero el empujón y entonces va hacia el sol y si la órbita es elíptica se va a acercar al sol ese cometa se acercará al sol llegará a su aferio y luego se alejará no pedí en mi barra es un simple de nuevo y luego se alejará quizá quizá hasta la nube de Oort o quizá menos media distancia de la nube de Oort o tres cuartos de distancia de la nube de Oort o un cuarto de distancia de la nube de Oort lo cual significará que su periodo orbital se habrá modificado en el tiempo y entonces si se hace más pequeña la órbita la ellipse es más su radio o su diámetro mayor y su diámetro menor son más pequeños que la órbita que tenía que estaba en el año de Oort pues pasará a ser un cometa de periodo corto como en Halley pasa a ser cada tierra cada 76 años o cerca del sol cada 76 años quiere decir que la próxima que va a pasar va a ser en el 2112 ¿no? 2000 2000 ¿qué? ¿no? si pasó en 1986 más 76 son ¿cuántos? ¿cuántos? 2062 ¿2062? ah, sí 2062 2062 no, pero está por aquí de mejor lítico entonces pueden ser de periodo largo sí hay algunos que van a regresar pero en el lapso de año no de decenas de años como el Halley sino quizás cientos o miles de años y no es de periodo corto como el Halley que pasan en decenas de años bueno esto es que se pudo mandar conociendo las directorias ya teníamos en 1910 no había bueno sí había había teoría de cohetes desarrollada por Sarkovsky pero no había cohetes funcionales eso fue hasta después ya para 1986 ya se contaba con tecnología bastante decente ya había pasado el Sputnik y ya se contaba con mejor más estaba el transbordor espacial ya y se dio una nave a que pasara cerca del del Halley e hizo estudios espectrais con diferentes instrumentos y se pudo determinar su proporción isotópica de hidrógeno de hotel entonces fue la primera muestra medida in situ cerca del cometa bueno material del cometa que se pudo detectar y la proporción de este de proteo y de euterio después de determinarse se conocían se habían hecho estudios de la proporción de proteo y de euterio y del agua en los océanos en la tierra y se encontró que no son iguales no son iguales es es mayor la proporción de el número esta razón la proporción es que el número es más grande para ese cometa para el Halley que para el agua después hicieron estudios con otros a distancia por métodos espectroscópicos telescópicos de materia de la cauda de otros cometas entre ellos el el y eso está en la lámina número número y la proporción hd se confirmó que es la misma o aproximadamente los fomentas que se han estudiado cuentan, no coinciden, cuentan con una proporción hd similar en otras palabras, todos los cometas que se han determinado vienen en el mismo lugar que la número de oro y la proporción hd es mayor, la de los cometas, que la de la tierra que la del agua, al menos nosotros entonces el agua de los océanos no vino de un bombardeo tardío por cometas que hayan llegado se han podido, a través del fechado de los cráteres de diferentes cuerpos, por lo tanto se puede estimar en el caso de la tierra es difícil encontrar cráteres de impacto porque los procesos geológicos y atmosféricos pues modifican la superficie de la tierra modifican la corteza terrestre y entonces se borran las huellas del pasado las más antiguas, más bordadas que las menos antiguas porque la corteza es dinámica y se va renovando y además la erosión eólica, hídrica también pues termina aplanando las ventas montañas no digamos ya los bordes, las cordilleras que se forman en los bordes de un café de impacto hagan pruebas con diferentes materiales en su casa en los cuales ya le hicen experimentos de impacto es fácil, consigan canicas o balines si pueden medir las masas, háganlos con una balancita o una báscula usen diferentes materiales puede ser harina, queso, cemento materiales no de tipo polvo ni mineral ni orgánico podrían ser por ejemplo, no sé, plastilina y dejen no caer, dejen caer objetos de diferente masa de diferentes alturas para que entonces puedan ustedes observar las modificaciones en la superficie con diferentes fuerzas a diferentes alturas la velocidad final será cada vez mayor con diferentes masas la fuerza será mayor y entonces podrán ver cómo se modifican de manera diferente diferentes materiales por impacto de hecho este tipo de jueguito no es un jueguito hay laboratorios en México no en todos los países hay laboratorios donde estudian la física de los impactos entre materiales de hecho hoy en día es un tema de investigación importante para poder diseñar la estructura externa de las cosas que mandamos al espacio porque los riesgos cuando no lo mencioné hace rato los riesgos de colisión hoy en día son mayores que hace 10 años o 40 años eso colisiones artificiales vamos a decir producto de actividad humana pero las colisiones por objetos naturales son la historia del universo la historia externa y la historia gratis entonces sin embargo también los cráteres aunque no haya atmósfera aunque no haya atmósfera los cráteres de impacto en los cuerpos que los presentan también se llegan a erosionar ¿de qué manera? pues por más impactos si ustedes revisan fotografías de la superficie de la luna principalmente o de mercurio que son los objetos del sistema solar en los que se han observado una mayor cantidad de cráteres de impacto van a poder observar que hay cráteres sobre cráteres o sea ha habido impactos sobre impactos sobre sitios de impacto entonces de esa manera se pueden establecer fechado aproximado de la antigüedad de los impactos correspondientes de los cráteres correspondientes y se pueden traficar en función del tiempo y se va a observar que están distribuidas la cantidad de impactos de manera diferente a lo largo del tiempo los impactos sean más frecuentes al principio de la operación del sistema solar que hoy en día afortunadamente si no tendríamos que ir por la calle y con casco no con gorra ya ahí tengo el mío este está un look up simplemente porque ahora hay menos hay menos material permanente en el sistema solar parte del material remanente está en la órbita de oro en la nube de oro estas perturbaciones pueden provocar entonces también otro tipo de cambios en la trayectoria de los cometas en la nube de oro nos voy a adicionar a un tipo de energía pues es que hagamos eso y si hay otro tipo de cambio no nos interesa de un punto de un centro biológico de veras las trayectorias elípticas son así son elípticas ¿sí? ok y aquí estaría el sol y aquí estaría la nube de oro pero también pueden ser las trayectorias pueden ser parabólicas ¿cómo es una parábola? estaría el sol aquí por acá estaría la nube de oro de donde procedería inicialmente el cometa digamos que pasa por aquí la estrellita digamos que la estrella pasa para allá entonces perturba la nube de oro y el cometa se lanzaba hacia el sistema hacia el centro del sistema pero las parábolas las parábolas tienen más o menos esta forma matemática que es igual a x cuadrado es una parábola y dijo el señor a sus discípulos algo importante en el concepto de las funciones de las parábolas es el concepto del límite de x cuadrada cuando hay x que hay x ¿alguien me puede decir cuál es el valor del límite de x cuadrada cuando x tiene y ¿cuánto vale y cuando x tiene infinito? en dos palabras un cometa que es perturbado de esta manera por una estrella que pasa cerca del sol me matas me matas una postal porque no va a regresar las parábolas serían órbitas abiertas ¿qué significa eso? desde el punto de vista es que te lo digo a lo mejor llega a otro sistema y entonces sí podríamos dar lugar a la hipótesis de la panas pero no tenemos evidencia de que había sucedido en la tierra porque así como si no han llegado si la proporción HD del agua en la tierra al menos en los océanos es diferente a la proporción HD del agua en los cometas si no el agua en la tierra no procede a los cometas de la nube de oro del sistema solar pues es menos probable aún que proceda de los cometas de otro sistema planetario porque así como esto sucede en la tierra podemos hipotetizar que también sucede en otros sistemas estelares donde haya planetas exoplanetas ¿se acuerdan el concepto que manejamos en la tierra? que es un exoplaneta un planeta orbitando alrededor de otra estrella que no es eso por cierto anuncio aunque no se haya para el próximo trimestre además de este esfuerzo de introducción antepresión infrabásica a la astrobiología o sea son los principios básicos fundamentales para empezar a entrar al tema ¿qué debo saber para estudiar astrobiología? pues al menos esto lo que hemos visto desde la primera clase hasta la de hasta esta semana 8 ya tengo idea de qué tengo que estudiar el curso número 2 optativo también como tema selecto de biología experimental es tópicos selectos de astrobiología no se va a abrir el próximo trimestre ya tengo mi carga para el próximo trimestre voy a tardar pero se podría abrir a solicitud de ustedes tal vez en el trimestre de invierno próximo o en el próximo de primavera ya este se ve el de primavera de 2022 y el tercer trimestre de 2022 será el trimestre de otoño que ya es el que sigue y terminando este empezamos el trimestre de 2022 y ahí ya tengo la carga correspondiente la carga de clases de OEAS y no está programado el de tópicos selectos de astrobiología ¿cuáles son esos tópicos selectos de astrobiología? exoplanetas y por eso en este programa estoy mencionando algunas características de los exoplanetas y que existen ahora sabemos que existen están medidos están terminados ya más de un millar de exoplanetas alrededor de otras estrellas ¿bien? y es muy interesante lo que se encuentra pero no nos da tiempo de estudiarlo aquí después de estudiar las bases podemos mencionarlo toca mencionar algunas cosas quizá por fin de semana van a haber alguna característica pero no nos da tiempo en darle de manera como se debe a los exoplanetas pero un concepto importante es este así como lo que pasa en el sabemos que se va a solar primero podría como hipótesis suceder en otro lugar de la galaxia bueno los resultados de la investigación exoplanetaria acá y hasta el día de hoy desde 1986 también año en el que también se encontró el primer posible exoplaneta este ha demostrado que hay exoplaneta hay primero existen exoplanetas en otras palabras planetas orbitando alrededor de otras estrellas en la cercanía del sistema solar porque no se ha podido investigar mucho más lejos depende de la distancia y de las técnicas y en varios de esos se han detectado la presencia atmósferes en varios de esos se ha detectado la presencia de agua en atmósferes y otros gases interesantes desde el punto de vista estrobiológico como el dióxido de carbón es más uno de los primeros resultados que ya salió público aunque de manera así como preliminar habría que esperar al 20 el siguiente me ha destinado un proyecto del escopio es que en algún exoplaneta no juego el nombre cuyo nombre escapa en memoria se identificó primero que tiene atmósfera y que el atmósfera hay diosio de carbón ya empezaban algunos a decir sí hay hay organismos respirando el diosio de carbón es por la exhalación de la respiración por la oxidación de azúcares espérate bájale hay muchas causas para la existencia de diosio de carbón en la atmósfera de planetas lo hemos visto en Marte y en Venus y no hay vida hasta ahorita verificado en Venus es muy difícil en Marte por más que insistimos y ahí seguimos insistiendo a ver si lo encontramos ok entonces pero entonces si cabría al menos como hipótesis la posibilidad de si no en el sistema solar y en la tierra que el material que dio lugar a la vida haya venido de otro lugar de otra estrella es posible en el caso del sistema solar no encontramos evidencia suficiente para afirmar que la hipótesis de la panspermia es la causa de la vida en la tierra pero podría suceder a veces que el sistema solar estuviera exportando materia para la formación de vida en otros sistemas planetarios a través de las órbitas parabólicas de los material de la nube de oro que ha salido del sistema solar debido a la existencia y hay una tercera trayectoria posible son las secciones cóndicas estas bueno puede ser también circular entonces en la nube de oro a lo mejor hay rai pometas que tienen órbitas de excentricidad cero entonces serían circulares entonces serían circulares parabólicas elípticas parabólicas y cuál es la otra sección cóndica la hipergólica hay órbitas hiperbólicas sería posible que hubiera órbitas hiperbólicas la pregunta es ¿se han identificado cuerpos astronómicos con órbitas hiperbólicas? ¿pero tendrían interaccionado en todos cuerpos diferentes? tendría que ser el círculo y la elipse o la circunferencia y la elipse son formas cerradas la parabólica es abierta y la hipérbola también es abierta eso implicaría que cualquier cosa que pueda perturbada en la nube de oro a tomar una trayectoria horbitaria hiperbólica pues pasaría cerca del sol y si no lo vimos ya no lo vimos porque no va a regresar irá a otro lugar en la galaxia hace creo que dos o tres años se detectó inicialmente por un observatorio por un telescopio observatorio de Hawái y luego se confirmó por la observación en otros telescopios un cuerpo que se acercó al interior del sistema solar y dijo ah es otro cometa eh no no tiene características de ese cometa no presentaba la ola o no se puede apreciar en la cara y la segunda cuando tu visión suficientes observaciones y mediciones para tratar de calcular la trayectoria pues no se acercaba ni a una erucha ni a una parábola si fue una escena o mea creo que se llamó como lo descubrió en el Hawái el que se llama en el Hawái se definió que es parábola hipermónica y se la mejor hipótesis es la que dice que ese objeto venía de otro sistema estérmico parece que revisando resultados de otras observaciones parece que se han indicado barro con otro cuerpo que también podría tener una trayectoria similar entonces hay objetos que pueden pasar por nuestro sistema solar provenientes de otros sistemas esterares planetarios debido a que son perturbados entran en órbitas hiperbólicas pero no tenemos evidencia de que ninguna de esas cosas hasta el momento efectivamente haya colisionado con la tierra o con un cuerpo ok entonces se han identificado también la presencia de hidrógeno diuterio en agua en otras muestras del sistema solar tanto en situ como por estudios espectroscópicos y así se tienen datos por ejemplo de asteroides y asteroides relativamente fácil además de que caen en la tierra pues también se han podido hacer emisiones a los asteroides y se han hecho determinaciones de la proporción de HD en ellos de agua y en el caso de los asteroides la proporción HD es aproximadamente igual a la proporción terrestre HD en cambio estas no son iguales el HD en la nube de la materia de la nube de hoy no es igual o no se parece a la de la de un buen número de asteroides sí ¿por qué digo un buen número de asteroides? sí porque algunos asteroides tienen proporciones HD similares a las de materia de la nube de oro en otras palabras el material que se encuentra en la nube en el centro de asteroides al menos los datos existentes sugieren que la mayor parte del material que se encuentra en los asteroides tiene un origen similar a la Tierra y eso lo demuestra la determinación de HD agua en asteroides y la Tierra pero hay muestras provenientes de ciclorondas de asteroides que cuya concentración HD se parece a la de material de la nube de oro en las palabras sí quizá algunos tormentas terminan atrapados en una órbita cercana al Sol quizá algunos asteroides sean de origen fomentario al menos la evidencia química sugiere eso regresando a el agua en la Tierra la proporción HD en la mesión intermedia entre los asteroides y la nube de oro ¿cuál es? la de los planetas gigantes los planetas gigantes tienen su HD es diferente a las de la nube de oro y a la de oro de estero es palabras efectivamente al menos esto sugiere que la nube protoplanetaria no homogénea en su composición eso nos tiene para poder saber de dónde viene el material ahora hemos encontrado evidencia de agua en la región de los planetas gigantes hemos hablado de enceladus y de europa con verificación de que existe agua líquida por la presencia de agua líquida por la presencia no de almoceras están fuera de la zona habitable a que se deberá entonces que existe agua líquida los satélites helados hay agua líquida en función de la temperatura de la temperatura interna y la presión no atmosférica esta es presión atmosférica esta que presión es cuáles la de los satélites helados hay una corteza por confinamiento pero entonces no se consideran como atmosfera no porque no hay ansis alrededor como se escapa el agua se escapa y se escapó ya dios de eso se trató la forma en los satélites se ha detectado géneres en europa y en ese lado la pregunta es a dónde se va esa agua tenemos una evidencia indirecta de a donde podría ir algo que descubrieron las misiones voy ayer y ahora se verificó también otra vez con una de las imágenes preliminares del jay web si vieron esas fotografías que publicaron no fotografías porque no es visible foto es visible fotografía es la que tomamos con las cámaras que captan luz visible eso es probablemente foto en cuanto al aspecto fotográfico las imágenes que vemos tanto de sistemas biológicos o biológicos o astronómicos en los cuales no estamos usando cámaras fotográficas porque no estamos registrando la luz visible como por ejemplo como la superficie de venus ya dijimos que esa imagen que hemos visto en las fotografías que les trae y se pueden encontrar no son fotografías porque no es la luz visible captada por la cámara que tomó esa imagen no se tomó una imagen la imagen que tenemos de la superficie de Venus es producto del estudio por radio telescopios o similares radares vamos a decir entonces podríamos hablar de fotografías o de imágenes son imágenes es más hay un tanto de imaginación en esas imágenes porque no son imágenes reales no es luz visible lo que estamos viendo ahí estamos viendo radiación electromagnética son imágenes de radiación electromagnética M vamos a poner así para la de radiación M imágenes de radiación M en colores visibles y entonces establecemos un código de colores se llama colores falsos porque yo le podría hacer la pregunta ¿de qué color es el infrarrozo? ¿de qué color es el ultravioleta? ¿de qué color son las microondas? ¿de qué color son los rayos X? pues de color X no 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 tiene sentido entonces es muy común cuando uno busca imágenes típicamente de estrellas o de galaxias o del sol mismo en la misión espacial tripulada Skylab el principal objetivo de estudio del proyecto Skylab de los Estados Unidos de la NASA fueron básicamente dos tipos de justificaciones científicas para que este proyecto vamos a llevar a cabo número uno hacer estudios de los cambios en las personas por vivir en gravedad cero en tiempo largo no nada más una semana que es lo que tardaban diez días en salir de la tierra y la luna recoger piedras y regresar eso fue lo que duró más la misión Apolo 15 16 y 17 estuvieron de dos a tres días en la luna eran tres días de ida más tres días en la luna cuántos más seis más tres días de regreso nueve ya no estuvieron más de diez días en en micro gravedad o la gravedad cero entonces se afectaron sus cuerpos su fisiología su bioquímica por estar siete nueve días allá parece que no gran cosa parece que no no les afectó pero si queremos ir a Marte por lo menos son tres días de tres meses y eso está cerca tres meses en el viaje y tres meses que estamos en micro gravedad porque hacer una nave con gravedad artificial es complicado y caro mucho más complicado y mucho más caro que una nave te aguantas te marias agárrate bien y tómate tu drama bien para eso está la estación espacial internacional bueno las primeras estaciones espaciales fueron soviéticas y norteamericanas la primera norteamericana fue la skylight y uno de los objetivos científicos era estudiar los cambios en la fisiología de los astronautas y el segundo la segunda justificación fue estudiemos el sol fue una misión básicamente de investigación heliofísica y se obtuvieron las primeras buenas imágenes de el sol en luz no visible principalmente en notas de radio rayos x etc etc pero lo que se ve lo que uno ve en esas fotografías no son fotografías son imágenes es en colores falsos aspectos del sol que no se ven en luz visible no digo a simple vista sino en telescopios ópticos de luz visible no se ven las manchas solares igual que como se ven si uno lo que ve es la emisión de rayos x por ejemplo o la emisión de otro tipo de ondas electromagnéticas bueno lo mismo sucede con todos los demás podemos tener imágenes de otras galaxias en luz visible con un telescopio común y corriente grandote común y corriente de luz visible o podemos tener imágenes de las mismas galaxias en diferentes regiones del espectro electromagnético y eso nos permite determinar la composición química finalmente de cada cuerpo astromático la espectroscopía que es el uso del espectro electromagnético para ver que luz está emitiendo y la luz que emite que no vemos en dos regiones del espectro depende de su composición química de los elementos químicos que forman las estrellas y que están en esos fenómenos cuánticos que ya vimos aquí rápidamente cuáles elementos químicos son los que constituyen a otras estrellas otras galaxias y otros planetas bien con ese mismo tipo de estudios hemos estudiado tanto los los planetas como sus satélites pero gracias a la misión Cassini se ha podido detectar in situ la proporción oh Dios la proporción H2 oh my God oh my God la proporción H2 de Enceladus perdón es más déjenme ponerlo aquí Enceladus que es un satélite de Saturno y su proporción H2 es parecida a la de los monales Mientras que la proporción H2 en los planetas gigantes no es igual a la de la nube de oh ¿por qué Enceladus su proporción H2 es más parecida a la de la nube de oh que a la de Saturno no sabemos si quieren hacer su tesis doctora Benesto ahí está en cambio la de los planetas gigantes es parecida a la de material que se supone viene de la nube protoplanetaria de la región de los planetas es conclusión el material de la de la nube no estaba distribuido de manera homogénea eso entonces nos explica que nos permite observar que la historia de la tierra se parece más a lo que hay de Marte para acá de Marte hacia el sol así bien entonces y por ahí me ha estado mencionando en las estradas pasadas estaban insistiendo y titán y yo me resisto a hablar ya ya mencionamos en celados que es de los satélites celados y al menos uno de los satélites celados de cuando ya se ha podido muestrear in situ por la misión Cassini pues resultó peor estudiando porque ahora tenemos menos debería parecerse a la de los planetas gigantes pero no no es así entonces en celado ya está ya está medido en celados hay agua líquida confirmado pero no hay atmósfera el agua está es interna está confinada está contenida está en un contenedor está tenida por la corteza entonces si porque tiene la corteza de hielo si si ahí si las fotografías fotografías de la superficie en celados han mostrado una geología similar a la de a la de Europa una corteza helada que por cierto también ya lo mencionamos una geología similar a la de Plutón por lo que en Plutón se especula con base en evidencias indirectas que quizá debajo de la corteza pudiera haber agua líquida si de hecho se especula que tiene un océano de 65 kilómetros pero ¿cómo especulan eso? ha visto una fotografía de Plutón y si son fotografías de las que tomó la nave New Horizons no sé cómo está funcionando ahorita la red pero traten de bajar una imagen de Plutón de Plutón ¿de cuál es la zona de Plutón? la única que ha ido allá es la New Horizons fue en 2014 y por cierto un investigador asociado al proyecto británico el proyecto básicamente fue patrocinado por la NASA fue realizado por la universidad Johns Hopkins con patrocinio y asesoría de la NASA la nave de lanzamiento la proporcionó la NASA finalmente la lanzaron y la administró la manejó la universidad Johns Hopkins con la colaboración de científicos de diferentes países del mundo de hecho había un astrofísico británico no sé si han visto fotos de él usa el cabello largo y ya tiene como 70 años unos jovencitos su doctorado ya lo tuvo grande lo que pasa es que dejó la universidad dejó el doctorado a medias y ya después regresó a terminar su doctorado porque le dio por tocar la guitarra Brian May ya leí su tesis la empezó cuando estaban empezando la banda estuvo haciendo mediciones telescópicas en el observatorio de Islas Islas Canarias ahí estuvo de palo en el cerro tomando imágenes y después se fueron de gira y como 20 años después regresó a terminar su doctorado y a final de lo presentó su examen y a ese doctor y es investigador asociado al proyecto de New Horizons él participó en el proceso de las imágenes ok que ven K3 K3 de impacto sí es evidente que más ven pero ve la superficie cómo se ve la superficie lisa rugosa bueno es que está muy variada tiene una geología muy interesante tiene una parte que se ve muy lisa como una mancha de leche sí eso eso es lo que se supone que debe ser material congelado sobre alguna ¿han visto lagos congelados? sí ¿hay unas fotografías? sí ¿cómo se ve comparado con otras regiones por ejemplo con montañas donde hay nevadas donde hay glaciares se ve así del lado en cambio el agua que se congela en la superficie queda con la forma de la superficie del agua vamos a decir poco irregular no lisa pero poco irregular esa estructura es la que hace suponer que podría ser debajo de ella podría haber algo líquido algún líquido un detalle es que el plutón está tan lejos 36 millones de kilómetros que la cantidad de radiación solar que le llega lo saca de la zona habitable porque está congelado es un planeta helado bien por cierto antes de esta misión no se sabía cómo era plutón como es es rocoso es gaseoso sepa la bola eso no se ve ahí era un punto de luz antes de la misión se logró tomar algunas imágenes con el hobo y se vio como que la superficie no era homogénea como que tenía variaciones por ahí también esas imágenes las he visto son imágenes visibles por cierto tomadas por el hobo sólida los espectrógrafos que llevaban la misión o que llevan la misión porque todavía sigue funcionando el aparatito mostró la presencia de nitrógeno pero el nitrógeno está congelado es nitrógeno sólido ahora lo que no sabemos es si lo que hay debajo de esa corteza en la que hay nitrógeno pues también hay agua pudiera haber agua líquida o a lo mejor es nitrógeno líquido la verdad es que abre la puerta que sabría que manda a una misión pero no es fácil ni barato el hallazgo de que en Encelanus hay géiseres demuestra que si hay agua líquida porque además está medida el agua líquida en la salida el agua y el líquido y les mencioné en una sesión anterior que efectivamente junto con el agua se detectaron moléculas orgánicas moléculas orgánicas en los seis seres de Encelanus decíamos de Europa comparten la geología la geología es similar en Encelanus y en Europa comparten comparten qué es ese comparten agua líquida por lo tanto pero solamente en Encelanus se han identificado compuestos de carbón en Europa no están confirmados por eso es que para Europa tenemos ahorita construcción la misión de Europa carbón carbón moléculas orgánicas moléculas orgánicas bueno esto hace permite especular que sería más probable encontrar formas de la posibilidad de que se forme vida que se forme vida en estos que ok Kitán en Kitán ya incluso tenemos mapas gracias a la misión Cassini que Cassini fue la responsable de las observaciones en Encelanus Encelanus y Kitán son 70 pero mientras que en Encelanus se encontró agua abundante en Kitán lo que hay son hidrocarburos por la estar fuera de la zona habitable o estar tan lejos del sol la temperatura es baja pero no se califica Kitán como un sartén de helado porque no tiene cortesia helada Kitán tiene atmósfera de hidrocarburos si tenemos hidrocarburos sólidos líquidos y gases hidrocarburos no está confirmado el agua hay sospecha de que hay agua hay algunas ciencias que sugieren que pudiera el agua bueno pero hay moléculas orgánicas hidrocarburos y también en la tierra hidrocarburos sí pero esos serán estilinosauros bosques lechos bacterias que se murieron y fueron transformadas en hidrocarburos si es cierto en la nocera primaria de la tierra la nocera secundaria de la tierra la nocera número 2 había metano por ejemplo también hidrocarburos pero también había diosión de carbono había vapor de agua había amoníaco etc ahora casi ya verificado líquidos que forman grandes lagos algunos tienen decir que son océanos no llega a océanos no llega a océanos hay lagos muy grandotes pero esos grandes lagos no son de agua son de hidrocarburos ahora si hay algunos astrofísicos astrofísicos que especulan que entonces la presencia de hidrocarburos líquidos podría desembocar en la formación de hidrocarburos moléculas soláneas y la vida se basa en moléculas soláneas pero hay un pequeño gran problema los seres vivos los seres vivos son sistemas termodinámicos abiertos ¿qué significa eso? pues a cuadrado a los que entra energía y de los que sale energía a los que entra materia y de los que sale materia y esto estos no nada más son salidas a lo loco son flujos eso significa que hay patrones están regulados entra tanto sale tanto y lo que sale no es igual a lo que entra eso implica transformaciones de la energía y la materia que es lo que llamamos protagonista eso exige la existencia de fronteras que por un lado separan al metabolismo del entorno pero al mismo tiempo y para ese contradictorio lo relacionan al metabolismo con el entorno sin características apropiadas del entorno no hay metabolismo y a su reacción el metabolismo transforma el entorno por eso la atmósfera de la tierra hoy envía el inoxigeno quizá por eso en algún momento dado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de la tierra cambió cuando se formaban seres vivos que llevan a cabo quimio y miosíntesis oxidativa de carbono o sea que al carbono lo transformaban mediante CO2 o S2 en otras moléculas de carbono y salía CO2 o S2O sí S2O o incluso salen hasta otras cosas H2S pantanos hay organismos que respiran oxígeno y organismos que respiran más absurde en la tierra y todos estos son quimiótrafos y antes de la fotosíntesis existió esto antes de ser oxidante la atmósfera de la tierra fue casi como la de Venus no tanto o como la de Mars en este sentido muy rica en dióxido de carbono pero luego apareció la fotosíntesis y entonces se redujo la concentración de dióxido de carbono los organismos son capaces de cambiar el ambiente en el que se encuentran si están en la superficie la atmósfera si están confinados 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 deben estar cambiando el interior del cuerpo astronómico en el estado pero se requiere la frontera ¿cómo es la frontera de los seres vivos en la tierra? ¿cómo es? ¿cómo le llamamos en teología? sin membranas no hay metabolismo ¿los organilos más importantes son de...? los organilos no, fíjate que no porque las bacterias que son los más antiguos no tienen organilos bueno no tienen organilos membranosos si tienen organilos tienen ribosomas pero no tienen núcleo el cromosoma los ácidos nucleicos están nadando no es no es no es como un caldo el citoplasma o el protoplasma de una de un procarionte no es como los consomeres de pollo es un medio dinámico con una constitución física más bien como la de un este es como la de un genio más o menos como un coloide ¿sí? es coloidal el protoplasma no es líquido y es coloidal porque está la membrana que los separa del entorno ¿cómo matamos a las bacterias? le damos en la mano a la membrana te lavan las manos con agua y jabón y se peinan con peines de marfil ping-pong es un muñeco el jabón emulsifica los líquidos de la membrana de las bacterias y vale que eso la bacteria los océanos o labros de Titán son de no carburos se ve padrísima hay fotografías de la nave la nave de un esenso de Titán fue la nave de Hines ¿qué debe ser eso? una sonda de descenso Hines que hizo mediciones químicas y químicas de la atmósfera de Titán y la atmósfera está formada por hidrocarburos y también hay nitrógeno pero lo mágico son los hidrocarburos llegó a la superficie con un paracaídas tomó fotografías ya las hemos visto se ven como piedras de río ¿por qué? porque están erosionadas por es más hay precipitaciones hay lluvia y no sé si está granizo de hidrocarburos entonces es un es un es un cuerpo astronómico un satélite con una atmósfera y una superficie dinámicas cambiantes hay fenómenos atmosféricos hay fenómenos hasta meteorológicos tal vez hidrológicos pero no son de agua hidrológicos hablando de fluidos porque hay cuerpos hay precipitaciones debe haber escondimientos y esos flujos de fluidos líquidos provocan erosión en los materiales sólidos y por eso podemos ver piedras de río en la superficie de Titán pero no implica la presencia de agua se ha insistido en enviar una misión de tipo astrobiológico a Titán mil sugerencias que no la hagan porque la hago perdón no soy astrofísico pero soy biólogo y con la pena mi tema de investigación experimental son las mecanas biológicas la dinámica de las biológicas los procesos de intercambio es decir la regulación de cómo pasa agua por mi casa o las acuaporinas si no hubiera acuaporinas no pasaría el agua porque las membranas son hidrofóbicas entonces por favor revisen la composición química y estructural de las membranas biológicas y la teoría quimiosmótica porque no solamente es el hecho de que se separa al metabolismo del exterior sino que por un lado permite la entrada de materia nutrientes se permite la salida de materia productos del metabolismo sino que además si bien la síntesis de las moléculas energéticas se da en el protoplasma inicialmente en las bacterias en la glucoles por ejemplo hay algunas bacterias que respiran y esos son fenómenos que se dan en las son fenómenos que funcionan por catálisis por catálisis superficial se requieren existen existencias de superficies y las membranas ofrecen la existencia de una superficie molecular a escala molecular el metabolismo energético depende de la existencia de membranas y si no hay metabolismo energético no hay vida con la pena entonces si podemos maravillarnos con lo que vemos de las lo que nos ofrecen las investigaciones astronómicas y hasta espaciales yo soy fanático de ellas pero mi formación y conocimiento de la biología me permite mantener los pies en el planeta rojos sin embargo si esto mismo y el reconocimiento de que pueden existir procesos metabólicos quimiotróficos no solamente fototróficos como la fotosíntesis permite así en cambio a diferencia de Titán al menos especular de manera educada una especulación educada especular con base en evidencia científica que bajo las cortezas heladas de encelados y Europa donde hay agua líquida y se han detectado al menos en encelado moléculas orgánicas en los géiseres en Europa no se ha podido hacer igual porque no tenemos vamos a tener un análisis por allá pero todavía no está en la construcción permite especular que pudieran darse estos procesos si hay moléculas orgánicas de tipo hidrocarburos más que hidrocarburos carbohidratos lípidos podrían formarse membranas que separaran a moléculas que llevan a cabo reacciones en cadena del entorno de los océanos subterráneos o subcorticales de encelados y Europa y con una fuente interna de calor no externa no solar sino interna quizá por decaimiento químico decaimiento radioactivo o por mareas por calentamiento por mareas podría empujarse energéticamente procesos de tipo metabólico ¿es posible eso? recordemos que un dato indirecto son las cosas hidrotermales en los océanos terrestres esto apoya esto eso está en la presentación BioPlanets y en la otra presentación que tenemos para el día de hoy que es la de biología y bases de las atmósferas planetarias este es el BioAl es el otro ahora también influye pensando en esto acá esto nos amplía la zona habitable en el sistema solar pero pensando ya más allá más astrobiológicamente que solamente exoterrestramente terrestricamente debemos considerar que en otras estrellas quizá lo que tenemos son planetas orbitando alrededor de estrellas y entonces depende de su capacidad de retener la energía térmica por la iluminación que reciben de las estrellas por lo cual debemos revisar otra vez el concepto del albedo es decir la reflectividad o reflectancia que depende de la composición química de las superficies o de las atmósferas y de la composición química de las atmósferas no solamente dependerá si son muy blancas las superficies atmósfericas podrían estar provocando una gran reflectividad y entonces baja captura de calor o si la composición química lo permite y son ricas en dióxido de carbono vapor de agua algunos hidrocarburos entonces pasará aunque pase poca luz blanca que no sea reflejada podrá haber efecto invernadero que incremente la temperatura para que exista agua líquida en donde nos interese bien y eso dará lugar a fenómenos dinámicos atmosféricos los cuales también junto con los fenómenos geológicos geofísicos aunque no sea la tierra son los motores que empujan no solamente a la formación sino la evolución de vida donde llegue a ver por hoy terminamos